Diciembre Mil palos inevitables, sin cables que me echen desde esta asquerosa octubre Mugre la ciudad y más de mil ojos culpables que se mantienen estables gracias al café soluble Debo de escapar, dejadme escapar, aunque sea en mi soledad, aunque sea para hacer temas Los demás quieren reír y llorar, perder esquemas, para olvidar sus problemas y más Y más nos llena el saber que estamos juntos, mejor tarde que pronto, antes de que pare el punto tras quedar absortos Yo sigo en la morgue, robando el oporto, viendo a cadáveres hartos y a fetos de aborto Y me porto, como quieren que lo haga, un autómata sin cuartos y sin ganas de nada Un actor de reparto al que no dejan entrada, para ver su estrena plena que ahora está eliminada Y las venas, lánguidas llenas de suero, volé alto, caí, toqué fondo y rompí el suelo y me muero Si te sirve de consuelo, se me rompió la camisa y hasta los putos gemelos Y espero, que reciba lo que dé, me quedé bajo el anhelo de que la volvería a ver Si no estamos en las mismas, mi carisma es la mujer, de la que no me arrepiento y me sabe corresponder Y yo sigo en el 9 de estos duros 31 y ninguno puede endurecer las penas de este día Quemando la bujía para tragarme su humo, viendo como me consumo y tú no por ser una herpía Tía, tú y yo ya nos conocemos, tú la doy y me es imposible, yo el de dime que haces luego Tú la doy y no estaré libre, yo el de mañana nos vemos Y es que siempre estoy flexible, pero no entras en mi juego Y llego, como siempre, como nunca, con una sonrisa afuera y con toda esta mierda adentro Y entro, aunque sea por buscar bronca, aunque vaya hasta las trancas y lo tira lo palenca En venta, mientras salen nuestras cuentas, mirando tras esa puerta una nueva oportunidad De volar en la tormenta de los chupitos de absenta y dejar andar a tientas a nuestra vida en trazar Y los dados, tirados no se quedan, el caso es que me da igual porque me dará lo mismo El espasmo que plasmo escribiendo en este abismo, se revocará mi suerte y la suerte es un espejismo Orgasmos, que me grita al oído, orando bajo su ruido, que no entiende lo que hago Y yo vago y la embriago por sus cinco sentidos, sabiendo que habré nacido para hacer trucos de mago Y disparo, pero esquiva las balas mientras suena la balada que yo escribía en su piel Interpretando el papel que le cambiaba la cara mientras abría en su cama, sabiendo que él era infiel Tú siga amando lo que odias, odiando lo que amas, llorándole tus fobias y temiéndole al mañana Tenemos la custodia de lo que tenemos ganas De que sirve la victoria si se ve desde la grada, sin coartada en el cuartel en el que siempre me interrogan Arrogante desde siempre y como nunca en ello estamos Desde el vamos voy colgado, sujeto a esta puta soga a la que someten las modas por las que no causo estragos Dando tragos e intentando que al menos eso me evada, encuentro un nicho de fichas que se parece a Las Vegas Hace un frío de cojones, será porque esto es nevada, porque nunca entiendo nada y voy trazando paralelas Mis verdades medias a las malas tiro en corto, aunque me arda el puto asfalto y la noche se me haga tarde Aunque tenga que echar horas para no vivir absurto, yo descorcho la botella que me trata de cobarde Y arde la indecisión bajo las lágrimas del ruido en un tío vivo emocional que ni siquiera gira ya Mi Peter Pan está fumando junto a los niños perdidos, viendo al puto ángel caído que habita nunca jamás Y yo me miro al espejo y aún pienso si habré crecido, si me he muerto y no he esperado ni para resucitar Voy por delante del azar viéndole el culo a mi destino, mientras pago con estragos mi pecado original Voy por delante del azar viéndole el culo a mi destino, mientras pago con estragos mi pecado original Gracias por ver el video.